...realizado en temas de medio ambiente y sustentabilidad. ¿Va por ahí, Miguel? ¿Cómo estás? Muy buena tarde. ¿Va por ahí el reclamo de la naturaleza? Pues sí, ya estamos viviendo, bueno, no hay duda de las afectaciones del cambio climático, por eso ahora hay que insistir que estamos viviendo una crisis climática, estamos en una emergencia climática. Y la ventana de oportunidad que tienen los gobiernos, las industrias y los ciudadanos para que cambiemos nuestros modelos de consumo y de producción, cada vez se va cerrando e incluso la ventanita cada vez es más corta y con lo que acabamos de ver en México, estos extremos de vulnerabilidad, por un lado las zonas áridas del norte que estamos enfrentando la peor sequía de los últimos 25 años, por otro lado la costa del Golfo, el sureste, con todos estos ciclones tropicales, que por cierto septiembre es el mes en el que más se presentan en los últimos 50 años, se han presentado 99 tormentas y huracanes en septiembre, pero cada vez con una mayor intensidad, de hecho el año pasado hay que señalar que de estos últimos 50 años, el año pasado fue el que más impactos meteorológicos tuvo, tanto en el Pacífico como en el Golfo, entonces pues quien no quiera ver esta realidad, pues simplemente porque está ciego, Alberto. Miguel, podríamos simplificarlo de la siguiente manera, el ser humano se ha encargado de sobrecalentar el planeta y este entonces está reaccionando a enfriarlo y por eso entonces estos sistemas meteorológicos, lluvias tan fuertes para enfriar el planeta, ¿así podríamos simplificarlo? No, 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 no me atrevería a decirlo, lo que sí vemos es que hay un comportamiento ya muy errático, ya prácticamente las temporadas han desaparecido, aunque se mantiene la temporada de huracanes en México en septiembre, sobre todo aquí en el Caribe, yo me encuentro ahorita aquí en Cancún, cubriendo la cumbre de turismo social sustentable, cada vez es más frecuente, ahora, lo que sí estamos viendo es que a medida que se incrementa la temperatura del planeta, las tormentas, que por eso se llaman tropicales, amplían su rango de acción, antes con mucha dificultad llegaban a Brasil, ahora van incluso más abajo, antes se acababan en Florida o en Atlanta y ahora están llegando a Nueva York, eso por un lado, vemos las inundaciones que también está padeciendo España, en Murcia, en Cataluña, y por otro lado estamos viendo zonas que eran muy frías, como Siberia, como Alaska, donde ha habido incendios, e incluso Canadá, en donde este año en algunos poblados registraron temperaturas mayores a los 50 grados, que causaron golpes de calor y la muerte de muchas personas, entonces lo que estamos viendo es un clima ya muy errático, que además se combina con otros fenómenos que son climáticos, por ejemplo, cuando es un año de niña, se alteran los ciclos de lluvia, deja de llover en algunos lugares y llueve más en otro, y todo esto, como tú mencionabas, sí tiene que ver con la acumulación de gases de efecto invernadero desde la época industrial, que se acumulan en la atmósfera, son gases que no salen, taponan, por eso se llama efecto invernadero, y no permiten que el calor salga, entonces el calor se mantiene y va incrementando cada vez de manera más acelerada la temperatura del planeta, sobre todo en los polos, que son los que se están deshielando a un ritmo cada vez más rápido. Las autoridades del Estado de México se declararon en emergencia por la intensa lluvia de este lunes, y continuarán así para brindar toda la atención a la población, lo dijo Samuel Gutiérrez, Coordinador General de Protección Civil y Gestión de Riesgo de la Entidad, te invito a que lo escuchemos, Miguel. Adelante. Estas situaciones que parecían, que parecen extraordinarias, cada vez son más ordinarias, Miguel. Fue una tromba, fue una lluvia, dicen que de hora y media, de muchísima agua, y que provocó este desastre aquí en Ecatepec. Ahora, el problema, mira, dejando a un lado el clima y el calentamiento global, el problema es la vulnerabilidad de las comunidades por la falta de infraestructura, por la falta de servicios, por la falta de información oportuna, y sobre todo por la falta de programas eficientes de protección civil, de respuesta, y obviamente de fondos como los que mencionaba José Luis Luege. Vamos a suponer que no hubiera comunidades ni gente, pues no habría impacto, porque simplemente la naturaleza se movería como quisiera, sin que causara ningún problema. Pero cada vez somos más vulnerables, ¿por qué? Pues porque falta verdadera conciencia ambiental y sobre todo sistemas de protección civil que permitan actuar con mayor rapidez. Un problema también tiene que ver, Alberto, la gente es muy sucia, la gente sigue tirando basura en las calles, tapona las coladeras, se bloquean los drenajes, finalmente acaban llegando a ríos, arroyos y al océano, y esto no es culpa de la naturaleza ni del medio ambiente, eso es culpa de nosotros por no ser responsables con nuestros residuos y con nuestros desechos. Exactamente, exactamente, es mucha la responsabilidad de la mano del hombre. Vamos a otra participación. En entrevista para Meganoticias, la coordinadora del programa Agua y Ciudad, Alejandra Campos, consideró que los efectos económicos que provoca la sequía recurrente en el país se observa en que muchas familias destinan más recursos para obtener agua, como el pago de pipas para el consumo de agua potable, por lo que es necesaria una reforma profunda para garantizar el derecho humano al agua. Escuchemos. Las personas que nos están viendo en estos momentos, que están a la hora de la comida, podría ser exagerado el decirles que debemos cuidarnos, cuidar el agua, por ejemplo, porque si no entraríamos en una situación de estas apocalípticas, de esas de las películas que se ven. Por supuesto, mira, Sudáfrica hace dos años tuvo una crisis de agua terrible, prácticamente estaban en bancarrota de agua, no había reservas. Varias presas mexicanas en Querétaro, en el Bajío, llegaron a tener menos del 5% en los últimos meses. Y la gente piensa que esto está muy lejano, que no le va a tocar, o que los que estamos acostumbrados a abrir el grifo vamos a tener agua de la llave siempre. Y esto no va a ser así, porque los ciclos de la lluvia se van alterando. El agua es uno de los elementos más vulnerables al cambio climático, porque se evapora en cuanto es mayor la temperatura. Y no solo el agua superficial, también el agua subterránea. Ahora, México tiene un problema. Por su ubicación geográfica, somos muy vulnerables, porque hay cuatro cuencas que precisamente generan estas condiciones meteorológicas para que se presenten ciclones, tormentas y huracanes. Y por otro lado, está muy mal distribuida la inversión productiva, mientras que del centro hacia arriba está la mayor planta productiva, la mayor planta industrial, donde se genera el mayor producto interno bruto, es en donde menos agua hay. Y en cambio, en la zona sur, sureste, península de Yucatán, donde hay abundancia de agua, es donde hay menor inversión. Entonces, insisto, no todo es bronca del clima o de la naturaleza. Hay muchas cosas que nosotros hemos hecho mal por un diseño, o por una falta de diseño, o por una falta de planeación, que eso nos hace que tengamos que pagar una factura más alta cada año. Y si la gente no cambia sus patrones, no solo el consumo de agua, sino de energía, porque para recibir agua en casa se necesita energía para captarla, potabilizarla, bombearla, etcétera. Pues esto que nosotros venimos, o tu servidor viene denunciando desde hace más de 30 años, vemos cómo cada día nos va alcanzando y nos va sobrepasando cada vez más rápido, Alberto. ¿Es responsabilidad de la sociedad o de los gobiernos, Miguel? Es compartida, hay una corresponsabilidad. Los gobiernos tienen que generar la infraestructura necesaria, tener los recursos para el mantenimiento, para la inversión, pero la gente tiene que ser responsable en el manejo de sus desechos, en utilizar menos el transporte privado, caminar más, utilizar la bicicleta, disminuir e incluso cambiar nuestra dieta, consumir menos carne de res, consumir menos cereales. Cada año se deforestan muchos millones de hectáreas en el planeta para producir más productos agrícolas y más carne o más productos de ganados. Si no cambiamos eso, aunque haya leyes, porque las leyes en México no nos sirven de mucho, tenemos leyes que te garantizan supuestamente el acceso al medio ambiente sano, a la salud, a la educación, al agua, pero pues todo eso se queda en el papel, porque mientras no haya conciencia, los recursos, que tampoco los hay, no van a ser nunca suficientes si no cambiamos nosotros nuestros hábitos de producción y de consumo. ¿Qué hacemos en el caso de que se está apostando en la mayoría de los países desarrollados, de los países ricos, a las energías renovables, a las energías limpias, y que aquí en México estemos todavía como que renuentes a hacerlo? ¿Qué puede hacer ahí la sociedad? Pues, mira, la sociedad puede hacer muchas cosas, pero mientras el presidente López Obrador no cambie su mentalidad y solo en el discurso se preocupen del medio ambiente y la política energética siga mandando sobre la política ambiental y sigan promoviendo el uso de carbón y combustóleo y no haya campañas para disminuir el uso y el consumo de hidrocarburos, pues esto no va a cambiar. Entonces, aquí sí, así como dice el presidente que las escaleras se barren de arriba hacia abajo, pues aquí la mentalidad tiene que cambiar de arriba hacia abajo para que el presidente y sus secretarios, todo esto empiece a permear en la sociedad a través de campañas y también de mayor inversión, por ejemplo, para el sector ambiental que se ha ido desmantelando en los últimos años, se han perdido recursos humanos y sobre todo muchos recursos materiales que hoy nos hacen falta. Miguel, pues muchísimas gracias por tus conceptos, gracias por estar aquí en Meganoticias. A partir del próximo 13, Meganoticias MX. Recuérdalo, Miguel, gracias. Mucho gusto, aquí estamos siempre, que me necesitan un abrazo, Alberto, saludos a tu audiencia. Igualmente, muchísimas gracias. Una tromba inundó y paralizó calles del...